Los cultivadores de café están preocupados porque continúan enfrentando desafíos económicos que afectan a la producción del grano más suave del mundo. Los cafeteros antioqueños continúan tomando tragos amargos porque los costos siguen afectando la producción. En estos momentos estamos vendiendo café a mitad de ese precio, millón doscientos, millón trescientos mil pesos. Lo que es difícil compensar todos los costos de producción que la caficultura llegó. Los cultivadores del grano emprenden distintos caminos para mejorar sus indicadores, cuadrar las cuentas, porque los retos son grandes. Porque no solo la recolección es muy cara, sino que también tenemos costos de producción en las de hierbas, costos en la renovación, costos en los fertilizantes, costos en el transporte, los impuestos. Todo esto contribuye a que la situación de los caficultores sea muy difícil. Según la Federación Nacional de Cafeteros, este lunes el precio interno del café estaba en un millón cuatrocientos veinticuatro mil pesos.